Nuevamente una video reacción gracias a todo el que está viendo mi canal de YouTube Yo soy Luini Corporan, suscríbase ahí debajo y vaya cuando termine de ver este, el video anterior Estuvo interesantísimo, así que suscríbase, recuerda, 11 de la mañana, 4 de la tarde a través de Mix 104.5 Para el que quiera escucharme en vivo, Mix 104.5 o para todo el mundo, rdmusica.com Ahí le aparece la emisora para la cual laboro La canción es de Omidy, se llama Fluye, video reacción que me ha pedido mucha gente A través de Instagram, ahí está mi cuenta para que me sigan Luini Corporan, síganme Vamos a ver esta video reacción y seguimos creciendo rumbo a los 122.000 suscriptores Muy duro el video Muy buenas tomas Vamos a ver dónde fue realizado, si lo incluye Si acá el título de dónde es esto Esto, la canción se llama Fluye Si ustedes notan, el video tiene como un efecto que hace que la misma imagen se mueva Este video parece que fue rodado en Miami Según las imágenes, me confirman ustedes si alguien sabe dónde fue Qué bella esta modelo, mire, ¿los tatuajes serán reales o no? Es muy bella Vamos a seguir viendo Se suelta conmigo pues sabe que tengo lo que la calienta Fluye Un dancehall Oh, Mairi, Fluye Que tenía mucho tiempo, Mairi, que no sacaba por lo menos una canción que haya captado Tanto la atención del público como esta Porque me la pidió mucha gente que reaccionara a ella Vamos a seguir viendo Fluye, baby Si te sientes sola, fluye Vamos a seguir viendo Álvaro, qué duro los efectos del video Qué duro, mire ahí cómo se logra la imagen Miren ahí, miren Tu novio me corre y me huye Muy duro, Mairi, para mí uno de los mejores artistas Con los mejores chanteos Lo único que con Mairi pasa por momentos donde muchos de sus fanáticos A veces como que hasta se quillan con él Pero es parte de su personalidad De esos arranques que le dan en las redes Que no necesariamente tienen que ver con su talento Me gustan los efectos Aunque todavía como que no he logrado conectar con la canción Yo en lo personal, Luindy Corporan Eso soy yo No quiere Pandora Tiene su piquete porque Ok El video me gusta Me gusta mucho el video Muy buenos efectos Hablando de fluir De jugar con la imaginación Y el director O esta productora de los videos Utilizó muy buenos recursos de efectos Tu marido que no te cele En la cama tú y yo somos iguales Porque no te tiene, eso le duele Porque no te tiene, eso le duele Miren, este efecto me gusta muchísimo Chequen cómo la chica cambia de movimiento La Jeva, miren Con el sonido Son cosas que quizás mucha gente no percibe Con el mismo efecto de sonido Tu, 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 tu Ahí mismo juegan Con la imagen del modelo O del mismo Mighty que está en escena Este video Déjenme ver cuándo fue lanzado Este video fue lanzado Hace 21 horas 21 horas Y tiene medio millón de views Para ser Mighty Yo creo que va un poco lento Para la expectativa de la gente Creo yo Aunque ustedes saben que YouTube Dura muchas horas Para actualizarse Y lo más probable Es que esto tenga Muchísimas más visitas Este sería el coro Si te sientes sola Fluye y fluye Ok Este es el coro Lo que pasa es que la canción está un poquito Como que es muy Como light No este tipo de música Que conocemos de Mighty Agresiva Por ejemplo Como un tema de Adderall Del mismo Ahora Está un nuevo flow de Mighty En esta canción Ok El otro era un subcoro Y este es el coro De la canción Sigo Lo que más me ha gustado De todo Por supuesto Del video Es como trabajaron Los efectos Y la dirección De jugar con el sonido Y la imagen De quien esté en escena Bálvaro Miren No creo Que es la misma persona En tres tomas diferentes Miren 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 Creo que es la misma persona Con tres tomas diferentes Les digo El video está jugando Con la imaginación De quien lo ve Si quieres una excusa Trae a tu mamá Para que coja el teléfono Si él llama Oye Bálvaro Si quieres una excusa Trae a tu mamá Para que coja el teléfono Si él llama Son códigos de dominicanos Te pongo alante Y él te tiene atrás Tú está atrás Tú está alante Esos son códigos de nosotros Cuidado Los Domi en el mundo Bálvaro Él te tiene atrás Que te canto Dance Y que Y te canto Trap Durísimo Ahí me gustó El Almighty Que yo conozco Me gusta Me gusta el coro Está contagioso Está contagioso Aunque repito Es una canción Buscándole un nuevo perfil Para que O'Mighty Conecte con las babies Que son Ahora mismo Las que están consumiendo Y pegan A la mayoría de artistas Ahora Porque Nosotros Vamos a discoteca Pero es por las mujeres A llevarla A curarnos O a buscar La realidad Siguen jugando Con los efectos Creo que es el mejor resultado Que pudieron Pudieron hacer Esta productora De quien realizó El audiovisual Ok Vamos a escuchar Vamos a escuchar Este chanteo completo Pónganle atención Por favor Ok Un novio que dice Que ama Una vida feliz Aparenta Completa el verso La siguiente La siguiente Barra Se suelta conmigo Pues sabe Que tengo Lo que la calienta Bien 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 Para conectar La barra anterior Fluye Si te sientes sola Huye Fluye Si te sientes sola Huye Que la noche me incluye Muy buena la canción Tiene unos Tres minutos Catorce Segundos Ok Ahí termina La canción Esta video reacción Que le ha parecido A ustedes Es un nuevo cambio Aunque yo soy De los que prefiere Almighty En sus canciones Un poco más picante Un poquitito Porque Aquí Incluso Si ustedes notan La voz tiene un efecto No sé si es el autotune Que fue puesto demasiado Pero hasta no se parece A la misma voz De Almighty Por trabajar El cantadito Y ponerle un poco Más Comercial Oiganlo Bueno Ya me imagino No hay más parte De la canción Si esos son los estribillos Terminando la canción A ustedes ¿A ustedes qué les pareció Esta canción? Deme la opinión real ¿Le gustó? ¿No le gustó? Porque al final Esta video reacción Es la opinión De Luis Nicorporán Pero también La opinión de ustedes Es muy válida Vamos a actualizar El video Para ver 550 mil visitas Tiene 510 mil visitas O sea Mil visitas por minuto Porque este video Tiene 10 minutos Mil visitas por minuto Está muy bien Por lo menos Va corriendo bien Es lo importante Gracias por estar atento A esta video reacción Mucha gente Me escribe en privado Con muchísimas canciones Ustedes sabrán Que a todas las canciones No se le puede hacer Video reacción Un talento nuevo Luis de video reacción Mi amor Pero no la van a ver Mucha gente Al final Es para seguir expandiendo Y que el trabajo Siga llegando Así que Esta la hice Porque me escribió Muchísima gente Con el deseo De que hiciera Esta video reacción De Almighty Suscríbete al canal Y activa Las notificaciones En serio ¡Liii!